Bien, ya está lista la piscina de pelotas, canicas y... Huevos Kinder Huevos Kinder, ¿verdad? Y abajo de todo eso, ¿qué echamos? Monadas Monedas, ¿de qué valor? De a peso y de a cinco ¿Cuántas monedas de a cinco pesos echamos? Diez ¿Y de a peso? Trece ¿Trece en total? Veintitrés Veintitrés ¿Cuántos compañeros son en total? Veintitrés Veintitrés Es decir que cada compañero tendrá que buscar y agarrar ¿cuántas monedas? Una Una Muy bien Va a pasar, yo creo, van a pasar de dos en dos, una niña y un niño Le vamos a poner sus antifaces, que acá los tenemos Y le daremos un cierto tiempo para que busquen su moneda No es un concurso de velocidad Es decir, podrán buscar con calma hasta que encuentren la moneda Y será suerte si sacan una de cinco o si sacan una de a peso Entonces esto es de suerte Porque no pueden ver Y es difícil saber cuál es la de cinco y cuál es la del peso Es al azar Al azar es cuando las cosas resultan por suerte ¿Qué es lo que we learned? ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice? Bueno, gracias por suerte